Yo trabajo en algas con una tía, así que andaba recolectando algas y fui a dar una vuelta al fondo. Y me encontré con este cuerpo que estaba entre las rocas. ¿Qué hizo usted en ese momento? ¿Qué es lo que pensó? Cuéntanos algunos detalles. Bueno, en ese momento pensé, vine a buscar mi teléfono que estaba acá y llamé a carabineros para que se hicieran cargo de este hallazgo. Este es el relato de Lucía Marcela González, una lugariña del balneario de Punta de Tralca en la comuna de El Quisco, que la mañana de este jueves vio arremesida su habitual tranquilidad cuando un cadáver en evidente estado de descomposición apareció entre los roqueríos muy cerca de la denominada Piedra del Trueno. El macabro hallazgo espantó a la mujer que de inmediato dio aviso a carabineros de la tenencia de El Quisco, cuyos efectivos fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. También concurrió a la playa de Punta de Tralca un vehículo de rescate de bomberos, cuyos voluntarios ayudaron a extraer el cuerpo que se encontraba desnudo y atrapado entre los roqueríos. A esa misma hora, el fiscal Víctor Otero del Ministerio Público de San Antonio ordenaba la constitución en el lugar de los hechos de la Policía de Investigaciones, que con un equipo de la Brigada de Investigación Criminal realizó los primeros peritajes. Se nos comunicó por parte de carabineros en horas de la mañana, alrededor de las 9.20 horas, desde que se encontró el cuerpo de una persona de sexo masculino, y digamos con algunas lesiones en su cuerpo. Eso se va a determinar, se está investigando el origen de estas lesiones. Está trabajando también con la policía que ha concurrido al lugar. Claro que el evidente estado de descomposición del cuerpo encontrado y la ausencia de algunas piezas anatómicas obligaron a buscar ayuda en los peritos de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, ya que según el Ministerio Público, hasta ahora no se puede descartar ninguna hipótesis. Estamos viendo el tema primeramente en el lugar, también vamos a tratar de determinar de quién se trata esta persona, para a raíz de ello establecer también si existen otras personas involucradas, y también determinar alguna hipótesis que estamos investigando. Y aunque solo el resultado de las pericias practicadas al cadáver, junto al informe del Servicio Médico Legal, podrán determinar no solo la identidad del cuerpo, sino también la causa de muerte, ya durante la jornada surgieron algunas pistas sobre una eventual identificación. Esta hipótesis tiene que ver con la desaparición de un hombre mayor desde el sector de Laguna Verde en Valparaíso. Este hecho ocurrió el domingo de la semana anterior, y el desaparecido es Enrique Ernesto Cancino Guajardo, de 78 años. En este sentido, la Fiscalía confirmó que esta es una de las pistas que se maneja. Es un antecedente, digamos, que fue aportado a la policía, y tengo las pericias para poder determinar aquello, si es efectivo. Durante las pericias de los investigadores, el lugar estuvo resguardado por carabineros de la tenencia de El Quisco, con el respaldo de una patrulla naval. Todos los antecedentes de este caso pasaron a formar parte de una carpeta investigativa que abrió el Ministerio Público de San Antonio, con el fin de aclarar no solo la identidad del cuerpo, sino que las circunstancias en que esta persona perdió la vida. Constronación entre los habitantes de la tranquila localidad de Isla Negra provocó el hallazgo de un cadáver que apareció flotando en la playa a nuestras espaldas. Mientras la Fiscalía del Ministerio Público no agota ninguna hipótesis sobre la causa de muerte, el cuerpo aún no ha sido identificado. En la Cámara, Hugo Espinosa. En el informe, Juan Olivares. Cable Noticias.